Hace tres años que seguir aprendiendo resulta bien para más de tres millones de estudiantes. Contar con escuelas nuevas, nuevos ítems para los maestros y que los estudiantes destacados reciban un incentivo. Resultó bien para nuestra salud adquirir vacunas contra la COVID-19, otorgar nuevos ítems a médicos y construir la red de centros de medicina nuclear y radioterapia. Resultó bien. Mantener la estabilidad, alcanzar récord de exportaciones, tener las menores tasas de inflación y desempleo. Resulta bien. Hacer que las familias bolivianas cuenten con viviendas propias y servicios básicos. Los resultados son los que cuentan. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia